Pero ahora sí, el momento que todos estábamos esperando, el momento de la pelea estelar de la noche, el momento de la final de nuestro Grand Prix aquí en Budocento Championship 3. Gracias a toda la gente que está conectada de todos los países, de toda Latinoamérica, muchas gracias por el apoyo. Ya ha llegado el momento de la presentación de la pelea estelar. Llegó el momento que todos estábamos esperando. Esta es la pelea estelar de la noche, es la gran final del Grand Prix de la tercera edición de Budocento Championship. ¡Recibamos en la esquina azul a nuestro primer finalista, Demian Valderrama! Y bueno, pues los siguientes peleadores no necesitan presentación, ya ustedes los conocen a la perfección. Primero Demian Valderrama, vaya demostración en esta noche de Budo. Terminando por un lado una pelea relativamente fácil, pero luego con una verdadera guerra contra Raúl Rosas que hasta le abre la nariz. Vamos a ver la recuperación de Demian Valderrama en estos minutos que tuvo de descanso. ¿Qué final a qué vamos a ver? Pues una final soñada, la verdad es de que de los brackets se fueron los dos mejores y estamos ahorita emocionadísimos por ver quién va a ser el campeón. La verdad es de que los dos son durísimos y bueno, lo dejamos en el aire, lo dejamos en el aire porque no hay a quién irle. Una final sumamente técnica, yo no sé si vaya a ser muy agresiva, pero sí sumamente técnica y vamos a conocer precisamente al otro finalista, al contrincante de Demian Valderrama. Su contrincante en la esquina roja, Miguel Quérrigal. Bueno, dos peleadores muy técnicos, Claudio ya se hablaba de que esta final ya estaba cantada y la verdad es que no fue nada fácil, nos sorprendieron los demás peleadores, no fue algo sencillo. La verdad es que las primeras contiendas fueron muy difíciles, pero creo que ahora la parte estratégica, esta pelea es de suma inteligencia. La verdad es que los dos peleadores son muy inteligentes, vamos a ver cómo se desarrolla. Efectivamente, creo que por un lado, alguno de ellos podría buscar terminar la pelea rápido, no creo que ninguno de los dos esté con tantas ganas de ir a los golpes con la mano abierta, no creo que sea como la característica de ninguno de los dos, pero los dos precisamente para evitar eso, pues buscarán la sumisión en los primeros minutos. Sí, más que nada porque vienen de peleas duras y en el caso de Valderrama ya viene tocado de la nariz, del caso de Kerrigan, pues cardiovascular, vamos a ver qué tan afectado anda también. Efectivamente, pero pues duelo de talentos, güey. Sí, la verdad es que dos peleadores muy inteligentes y como lo dices tú, Claudio, esta es la final y van a ir por todo. Obviamente sabían que se tenían que administrar en los otros combates, pero esta es la final. Efectivamente, ya ha llegado el momento de la presentación estelar, del momento que todos estaban esperando, el cierre del primer día de Budo Centro Championship 3. En la esquina azul, originario de la Ciudad de México, 21 años de edad, 62 kilogramos con 700 gramos, un metro con 65 centímetros de estatura, un fuerte aplauso para Demian Di Valderrama. En la esquina roja, originario de la Ciudad de México, 28 años de edad, 68 kilogramos de peso, un metro con 73 centímetros de estatura, démosle un fuerte aplauso a Miguel Kenji Kerrigan, que gane el mejor. Pues ahora sí, el momento que todos estábamos esperando, ha llegado el momento que nos demos cuenta quién se llevará este Grand Prix, un Grand Prix que ha dado grandes batallas. Será Miguel Kerrigan, será Demian Valderrama, nos enteraremos aquí en Budo Centro Championship. Ya Demian se tira, se avienta lo que, invitándolo a la guardia, guardia abierta. Vamos a ver qué juego trae ahorita de ver, ha estado Camerinos con su papá viendo una nueva estrategia para Kerrigan. Pues ahí está tratando de hacer una sumisión a la pierna de Kerrigan, pero vamos a ver, obviamente, pues el conocimiento y la experiencia de Kerrigan como cinta negra, pues es brutal. Sí, pero Demian es muy peligroso en esa posición, sabe que cuando dejan las piernas expuestas, inmediatamente va al ataque. Eso fue justamente lo que ocurrió en la primera pelea que tuvo en Budo Centro y en lo que ha sido su participación a lo largo de estos últimos torneos. Y queremos mandar un gran, gran saludo para Martín González, que seguramente está viendo esta pelea, doble campeón de Budo y obviamente compañero de entrenamiento de Demian Valderrama. Saludo a todos, entran también. Sí, hasta Tijuana, qué bárbaro, qué gimnasio es, entran, orgullosamente mexicano, pero bueno, ahora sí que un verdadero, ahora sí un verdadero ajedrez humano, Omar. Sí, están bien técnicos, están buscando ahora sí desde Berimbolo, están buscando transiciones de espalda, recurren otra vez a la parte de pies. Entonces, pues está muy, 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 ahora sí muy mental ahorita el juego que traen ellos. Será cuestión de una distracción lo que pueda significar el final de esta pelea. Tienen que estar muy concentrados ambos. Tenemos obviamente Miguel en estos momentos con la espalda, la lona y Demian Valderrama que se ve tranquilo en esa posición, como estaba diciendo Gwen. Es una posición que le gusta porque puede encontrar ya sea la pierna, ya sea el brazo de su oponente. Demian, un joven que como ya lo sabemos todos los días tiene que cruzar la frontera para entrenar en San Diego todos los días y este es obviamente un ejemplo para todos los jóvenes y obviamente para la comunidad en general de Jiu Jitsu. Sí, sacrificios. Cuando quieres llegar a ese nivel hay que sacrificar y es lo que hemos visto en el caso de Demian Valderrama. Y pues sigue obviamente por encima de Kerrigan, aunque sabemos que en el concepto de Jiu Jitsu no importa tanto si estás en la espalda, si estás arriba, sino más bien una postura favorable. Pues ahorita está en una media guardia donde Kerrigan está muy cómodo, está ahorita como descansando y Demian está esperando el momento que tenga un hueco porque lo hemos estado ahorita viendo y estudiando. Veo un hueco y por ahí se cuela Demian, es muy 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 estético en esa parte. Eso vi, eso vi, eso vi. Una guillotina. Cuidado, ahí viene la guillotina. Está ejerciendo mucha presión. Está profunda. Está profunda, pero bien se zapa. Miguel Kerrigan obviamente experimentado en esas posiciones. Y ahí busca llevarlo también a su juego Miguel Kerrigan a Demian Valderrama. Y entre más longeva se vuelva la pelea vamos a ver qué tanto juego tiene el cardiovascular. Vemos a Demian un poco más completo, pero Kerrigan llegó hasta las últimas instancias en sus dos primeras peleas. Efectivamente y sigue presionando Valderrama. Es un buen pasador Valderrama. Cada rato está intentando hasta que lo logra. En este momento ya tiene sus 100 kilos. Mantiene ahorita ya un control lateral muy bueno. Kerrigan pues está viendo también la posibilidad de sacar la cadera. Pues es que obviamente son momentos en los que tienes que ser muy precavido porque tienes mucho que perder. Si pierdes se te va la oportunidad de un cinturón. Es correcto. Y ahorita con la parte que llevan los dos ya en las últimas peleas, pues ya es un poquito más de centímetros cada postura. Es más de cuidado. Y sí. Ahora, Gwen, a pesar de que ninguno de los dos es su característica, si llega a sonar la chicharra, ¿crees que haya uno que se lance con estos golpes con la palma de la mano? Bueno, platicaba con Demian y él me decía que a cualquier instancia a la que llega la pelea, pero como es un jiu-jitsu nato, obviamente va a buscar primero el control de la posición para buscar nuevamente la posición. Y obviamente puede golpear sin sacrificar obviamente la posición. Ok, pues bueno, ahí estamos viendo cómo Kerrigan por otro lado busca aislar esa pierna de Valderrama. Ahí le están diciendo, vamos a ver si lo logra. Está, le está doliendo a Demian Valderrama. Se nota ese ritus de dolor, pero los dos están precisamente ahora el que está infringiendo el castigo es Valderrama, Omar. Sí, ya lo está buscando un heel hook y lo tiene en buena postura, nada más tiene que estabilizar la rodilla. Se salió Kerrigan. Se salió Kerrigan y ahora busca la posición norte-sur Valderrama, pero ahora otra buen scramble y bien, otra vez acaba por encima Valderrama. Busca la espalda Valderrama, busca pasar guardia, es un pasador. Y Kerrigan es un buen guardero, lo tiene a raya también, pero esto está ahí en el aire, es un volado. Y ya se pusieron de pie, obviamente, ahí lo llama Valderrama y dice vámonos. Y ahora el que se va rápidamente al suelo es Valderrama y vamos a ver, se cambia la posición, vamos a ver qué tanto puede tratar de atacar. Que Kerrigan queda tan solo un minuto para que suene la chicharra y veremos, veremos si alguien saca provecho de los golpes. Y Demian atento a lo que dice su esquina, su padre, que siempre lo acompaña a sus competencias. Y queda muy poco tiempo para que suene la chicharra. Y ahí busca precisamente Valderrama, otra sumisión sobre la pierna de Kerrigan. Uy, ya tiene los dos. Viene para escoger. Viene para escoger Valderrama, pero se suelta, se intenta soltar rápidamente Kerrigan. Vamos a ver, ahí están obviamente girando. Qué bonitas transiciones, la verdad. Sí, qué buena defensa de Kerrigan, la verdad. Y ahora le toca defender a Valderrama. Muy bien, buena recuperación de Valderrama y, híjole, esta categoría es súper movida, lo estamos viendo. Y comprobadamente todos, todos los luchadores siempre están atacando. Quedan 20 segundos para que empiecen los golpes con la palma de la mano abierta. Sabe Valderrama que le conviene estar en esa posición porque puede castigar a su contrincante. Vamos a ver si se intenta poner de pie Kerrigan en estos últimos cinco segundos para que suene la chicharra. Y ahí suena y vamos a ver. Y empieza. Vamos a ver si saca provecho de alguna manera Valderrama. Pero sabe, sabe Miguel Kerrigan que es momento en que suena la chicharra y obviamente en automático se pone de pie. Y está buscando la toma de espalda, vamos a ver si la consigue. Tiene que meter los ganchos. Sí, muy paciente Valderrama. Me gusta como oído poco a poquito, poco a poquito. Y ahí está tomando, intentando. Vamos a ver si logra el otro gancho con la pierna para tomar la espalda. Ahora sí por completo de Kerrigan. Pero Kerrigan ve cómo bien se defiende. Muy metódico también. Kerrigan en sus defensas. Y Valderrama va tejiendo como arañita poco a poco la postura. Saludos a toda la gente que nos está acompañando en esta transmisión. Les recuerdo, suscríbanse, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros eventos. Y ahí estamos viendo cómo se zafa de nueva cuenta Valderrama. Quedan dos minutos de combate. Hasta ahorita no han hecho efectivo los golpes con la mano abierta porque no se han ido al suelo desde que sonó la chicharra. Kerrigan va a buscar las piernas y en esta ocasión vamos a ver si se logra levantar. Lo hace, vamos a ver si pueden empezar a generar distancia para crear espacios y buscar nuevamente el derribo. Pero creo que tiene razón buena en cuestión de que no van a buscar arriesgarse nada más por conectar esos golpes con la mano. Sino ellos están concentrados en su estrategia si se checa. Sí, están buscando una buena posición para el sometimiento. No creo que se vayan a ir a las cachetadas, pero sí están teniendo, digamos, una dinámica de tener el dominio. La verdad es un agasajo checar el nivel de Jiu Jitsu que estamos viendo. Se nota la experiencia por parte de ambos. Los dos son unos peleadores muy metódicos, muy inteligentes. Qué bonito, sí. Ahí es lo que busca Valderrama, Omar. Ya se va por un Ibar, anda buscando, anda buscando, anda ahí rascándole. Vamos a ver si aprovecha. Kerrigan puede aprovechar, aunque no soltó ninguna porque está preocupado precisamente por defender esa pierna. Bien, ahí que estamos en un momento donde cualquiera de los dos puede sacar el talón. Esta pelea siempre va a llegar a muerte súbita. Sí, y va a ser muy interesante porque el nivel de Jiu Jitsu de ambos es de primer nivel. Y ahí se va a ver la explosividad y el Jiu Jitsu en una cuestión rápida y de segundos. Quedan 30 segundos, Omar, para que nos vayamos a los tiempos extras. Yo creo que en esta parada hasta ahí va a quedar. Nos vamos a ir, yo creo que a muerte súbita. Y como lo dijiste, Claudio, ha sido como la estrategia de los Cintas Negras, ¿no? Llegar a una posición en la que ellos se sienten cómodos y que dominan muy bien, que llevan años haciendo salidas, que llevan años buscando esas omisiones. Efectivamente, está a punto de terminar la pelea. A punto de terminar e irnos a tiempos extras. Señoras y señores, nos vamos a tiempos extras. En esta gran final del Grand Prix, vamos a ver quién le toca ofender primero. Aunque en estos momentos Demian Valderrama está pidiendo al servicio médico precisamente para que le limpien. Le volvió a salir sangre de la nariz. Obviamente después de su combate contra Rosas, pues le quedó ya sensible. Y entonces, obviamente para estos tiempos extras, que no tenga precisamente corriendo sangre. Sí, como lo dices, la verdad es que fue una pelea muy interesante. Yo creo que en la parte mental puede mermar en cierto momento, pero conociendo a Demian, su templanza, creo que esto será solamente un boleto más. Y los queremos leer en estos momentos. ¿Quién crees que se lleve el Grand Prix? ¿Creen que se lo puede llevar Demian Valderrama? ¿Creen que se lo puede llevar Miguel Kerrigan? Escriban en estos momentos, aquí en la transmisión de YouTube, a ver cuál es su favorito. Ha llegado el momento de ofender por parte de Valderrama. Tome el mataleón, pero hasta ahorita bien defendido por parte de Kerrigan. Y la sangre sigue saliendo. No sé qué tanto cueste respirar en este momento para Demian. Y a ver si no es un factor que influya. Sí, mientras tanto Kerrigan se ve tranquilo defendiendo. Ahí está tratando de zafarse la cabeza, tratar de... Bueno, lo reacomodó. Y reacomoda bien Valderrama. Bien, ya tiene cerrado el triángulo. Hay que empezar a trabajar la parte del estrangulamiento. Sí, aunque le quedan nada más 50 segundos a Demian Valderrama para encontrar esa sumisión. Vamos a ver si lo consigue. Obviamente están bien los ganchos, pero cuando es alguien también tan experimentado en Jiu-Jitsu, es complicado lograr ese mataleón. Sí, es más difícil porque ya simplemente el movimiento corporal ya te lo estás leyendo hasta con la espalda. Si cambia las manos, si cambia un hombro. Entonces ahorita Kerrigan lo está leyendo muy bien. Pero del otro lado pues tiene un buen triángulo al cuerpo. Demian que pues es más difícil que se salga Kerrigan. Entonces posiblemente termine el tiempo de extraño. Y chécate cómo Kerrigan está maniatando la muñeca de Valderrama precisamente para evitar el apretar precisamente hacia su cuello. Ahí están diciendo que no quedan muy pocos segundos. Y no se alcanzó a zafar. Ahora sí que digamos que ahora la oportunidad será por parte de Kerrigan. Kerrigan, repetimos, es un cinta negra. Hemos visto, hemos visto en este budo que los cintas negras en los tiempos extras normalmente pueden tener ventaja. Sí, pero ahora la ventaja, tiene una posibilidad Demian Valderrama fue, bueno, mantuvo a su oponente durante toda la posición. Vamos a ver si ahora él puede salir. Pero lo que les comentaba, la cuestión de la sangre, no sé qué tanto lo deje respirar de una buena manera. Pero vamos a ver si la técnica le ayuda a salir de esta. Ahora, en los tiempos extras, Omar, ¿qué es más complicado? ¿Someter o zafarse de un intento de sumisión? Híjole, ahorita en este caso, si Demian se sale de volada, gana. ¿Listo? Y si Kerrigan, espada, se pone bien en la posición y somete a Demian, pues es un volado. Vamos a ver lo que pasa, vamos a ver si Demian Valderrama puede soltarse rápido, pero bien lo agarra Kerrigan. Ahí está apretando con todo ese mataleón. Vamos a ver si se acaba. Está sumamente, sumamente. ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡Impresionante! ¡México, México, México! Estamos viendo a Demian Valderrama. Impresionante lo que acaba de hacer de la nada. Estuvo a punto de ser sometido y con el puro corazón logra salirse precisamente de este intento. Muy bien, Miguel Kerrigan, pero la verdad, impresionante. Ahora sí que levantando la mano Demian Valderrama diciendo ya hay representantes como lo es Martín González, ahora es mi turno, ahora es el momento de Demian Valderrama. Impresionante, la verdad, felicidades a Demian. Tenía, la verdad, bien agarrado Kerrigan el mataleón y metódicamente salió, milimétricamente salió Demian y tenemos un nuevo campeón. Efectivamente, nuevo campeón aquí en Budo Cento Championship. Vamos a checar precisamente, pues, la decisión final por parte de la voz de Budo. El gran campeón de Budo Cento Championship 3 a los 18 segundos del tiempo extra por la vía del escape Demian V Valderrama Y bueno, impresionante, primero que nada mis respetos a Miguel Kerrigan, la verdad demostraste mucho corazón Pero estamos con el gran campeón en este Grand Prix, Damian Valderrama Primero que nada Damian, demostrando pues obviamente ese Jiu Jitsu y ese corazón que se tiene que tener para terminar con un cinturón Ah, la verdad que con suficiente perseverancia, trabajo duro, tengo muy buen corazón, se puede hacer lo que sea Entonces siento que ese es mi mantra, la verdad no soy el más dotado, no soy el más grande ni el más fuerte Pero tengo un corazón y trabajo muy duro y creo que eso me compensa para mis triunfos Ahora, este último movimiento en los tiempos extras, que tan complicado, que tan difícil fue escaparte de ese intento de sumisión Ah, la verdad que una sumisión es mucha técnica, verdad, pero hay un punto donde cuando ambos competidores tienen el mismo tipo de técnica Ahí es donde sale más el aguante, el saber reconocer que no puedo dar por vencido, creo que más que nada eso fue la clave Pero obviamente fue un buen intento, aunque estuvo un poco por arriba de la mandíbula Pero sigue siendo duro de competir, ¿no? Entonces siento que fue más que nada eso Muy bien, y ahora tenemos obviamente a nuestro presidente Iván Macías Iván, ¿qué podemos decir con el nivel que están demostrando? Obviamente ya lo vimos en Budos pasados con Martín González Ahora Demian Valderrama, obviamente son equipo de entrenamiento Qué buen, qué buen momento el que vimos hoy Mira, lo comentamos al inicio, íbamos a ver corazón y técnica y Demian es un campeón de corazón y técnica Totalmente Un verdadero campeón de corazón y técnica y obviamente la pregunta, ¿te gustaría estar en corto plazo de regreso aquí en Budos? ¿Defendiendo ese cinturón? Ah, incluso antes de competir en Budos, había dicho que me iba a tomar un poco de descanso Simplemente porque he sido muy activo en competencias fuera de Budos Pero no, sí, claro, o sea, quiero descansar un poco y si momentáneamente puedo regresar Yo siempre voy a estar aquí, nada más, síganme hablándome